La matrícula se cerró hasta noviembre 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero decir que algo está cambiando Que las especies no son estáticas Sino que evolucionan, sino que evolucionan las nubes a los otros Oye, pues el creación de la matrícula se cerró hasta noviembre Permiten establecerse La matrícula se cerró hasta noviembre La matrícula se cerró hasta noviembre Los cambios en la matrícula se cerró hasta noviembre Los cambios en la estructura del cuerpo se basan en el uso y en desuso Y pone como ejemplo Y pone como ejemplo a las jirafas ¿Por qué las jirafas tienen un cuello tan largo? Porque quieren comer las hojas de los árboles que están más alejadas Y que son más cordosas Y en ese esfuerzo constante de elevar el cuello Hacia llevar hacia las formas más altas Es... Como ellos van cambiando, van cambiando Van evolucionando, van evolucionando Y se va produciendo esa narración ¿Vale? Él además nos dice Que esas características Se van trasintiendo A mis descendientes ¿Vale? Los cambios que producen La ley del uso y el desuso en los seres vivos No son previos Sino que son posteriores ¿Vale? Y el objetivo es alcanzar Por decir así La perfección La perfección ¿Bien? Bien Este es el primer señor Que trata de explicar Por qué hay cambio Cómo se produce esa evolución ¿Vale? Evidentemente Posteriormente se verá Como la explicación De la ley del uso y el desuso de la mar No es la correcta ¿Vale? El que todos os conocéis Este señor de aquí Darwin Que me dice La evolución Se produce por un mecanismo Que él llama Selección natural ¿Vale? ¿Cómo investiga Darwin? ¿Cómo investiga este señor? Pues se mete en su barquito ¿Vale? Y alrededor de mediados del siglo XIX Se dedica a explorar Y llega a una zona en concreta Que se llama Las Islas Galápagos ¿Qué pasa con esas Islas Galápagos? ¿Qué pasa con esas Islas Galápagos? Que son unas Islas de origen volcánico ¿Vale? Que son muchísimo más reciente Que el continente Y están aisladas geográficamente De él Por 975 kilómetros ¿Vale? Entonces ¿Qué dice Darwin? Digo ¿Qué dice Darwin? Que si la explicación de la iglesia Y la explicación del creacionismo Y demás es correcta Yo espero encontrar en las Islas Galápagos Especies totalmente distintas Que las especies que encuentran en el continente ¿Vale? Y en concreto Estudia dos especies Estudia Pinzones Que son unos pájaros ¿Vale? Y estudia Tortugas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y estudia Tortugas Y observa Que las trece especies de pinzones Que encuentra en las Islas Galápagos ¿Vale? Son muy parecidas entre sí Pero presentan diferencias morfológicas Por ejemplo En lo que es la constitución del pico Y observa Que el caparazón de las tortugas Es muy similar entre sí Pero presenta diferencias morfológicas En función ¿Oye? De la vegetación En la que cada una de las tortugas Está en esa isla ¿Vale? ¿Cómo explica Darwin esto? Lo explica ¿Oye? Porque tanto las especies de tortugas Y pinzones No son creaciones independientes Sino que se diferencian De una única población Reducida Y colonizadora Que fue A las distintas islas ¿Vale? Y que se diferencia De la población original ¿Vale? Gracias a que entre ellas Hubo variaciones Intraspecíficas Que les permitieron adaptarse A las nuevas condiciones Ambientales Y adaptarse A los nuevos hábitos Y gracias Al aislamiento geográfico Proporciado Por la propia naturaleza De la archiviela Entonces Hubo una población Por decirlo así Colonizadora de pinzones Que se fue A las distintas islas ¿Vale? Todos quieren un antepasado común Las variaciones Se producen Por los distintos ambientes En los que fueron esos pájaros ¿Vale? Y con los tortugas Tres cuartos de lo mismo Hubo una población Reducida Inicial de tortugas Que fueron a las islas Y las variaciones Se producen Por la adaptación De esos caparazones A la vegetación De cada una de esas islas Aquellas diferencias En las poblaciones de pinzones Que suponían una ventaja Para que el organismo Se adaptase Con éxito Al medio ambiente En el que estaba ¿Vale? Le proporcionaban a uno Una ventaja ¿Vale? Porque tenía A lo mejor En mayor facilidad Para coger los recursos Que le rodeaban Como a mí me ponen En ventaja Es más fácil Que esa característica Que tengo yo Que no tiene la especie De pinzón Que tengo al lado ¿Vale? Esa característica Yo se la transmiten Mis descendientes Y así se produce la evolución La diferencia Que presenta Darwin Con Amar Es que el organismo No cambia Para adaptarse a las condiciones Porque los cambios Son previos A esas condiciones Y que esos cambios Que resultan Más adecuados Permitan a las especies En la utilización Más defienden los recursos Y aumentan Sus posibilidades De supervivencia Y la probabilidad De dejar Más despedidos ¿Si? ¿Vale? Esto Darwin Por decirlo así Lo observa Cuando va A las Islas Galápagos Y cuando observa A los pinzones Cuando observa A las tortugas Vuelven Vuelven la Terra Y 50 años Más tarde A raíz de los descubrimientos Que es una psicología Tiene como límite La cantidad De recursos disponibles Que existe Una gran Variabilidad En todas Las poblaciones Que hace Que no existan Dos individuos iguales Que gran parte De esa variabilidad Es hermitaria Darwin No sabe decir Porque no sabe Todavía Como es esto De material genético De los seres Y demás Pero dice Que esos caracteres Yo se los transmitan Vuelven de los seres Ojo Atención Que la limitación De los recursos Establece Una lucha Por la existencia En la que los individuos Que corten rasgos Que permitan Afrontar mejor Las condiciones adversas Tendrán más posibilidades De sobrevivir Y reproducirse Y que tras muchas Generaciones Ese proceso De selección natural Irá produciendo Un cambio Radual De las poblaciones Y conducirá A la aparición Y una cosa así ¿Sí? Entonces ¿Qué me dice Darwin? Me dice Darwin Que nosotros Como individuos Presentamos Somos todos Por decirlo así Hijos del mismo antepasado Pero presentamos Variaciones Entre nosotros ¿Vale? Nosotros Como especie Estamos en un determinado Habitat Aquellas características Que yo tenga Que me supongan Una ventaja Con respecto a vosotros Para conseguir Los recursos productivos ¿Qué pasa? Facilitarán Mi posibilidad De supervivencia ¿Vale? Y igual que facilitan Mi posibilidad De supervivencia Facilitan El hecho de que yo Le transmita esos genes A mis descendientes Entonces Eso Contado en millones Y millones de años Y millones de años Lo que hace es que Se seleccionen En determinadas características ¿Vale? Y que se formen Especies nuevas Bien ¿Qué pasará con las cirazas? Que en determinado momento A lo mejor Las cirazas que más sobreviven Son las que tienen El cuello más largo Pues eso será Lo que se transmite A los descendientes ¿Sí? Ojo Darwin No te sabe explicar Por qué se produce esa herencia ¿Cómo se produce esa transmisión? ¿Vale? Pero te sabe decir Que hay un mecanismo Que transmite De padres a hijos De los caracteres Y de no sé qué No sé cuánto Lo que es la unión De las tesis de Darwin Con lo que es la genética Es lo que explica Perdón La teoría Sintética De la evolución ¿Vale? La teoría sintética De la evolución Utiliza el mismo mecanismo De Darwin De selección natural Pero te mete ¿Vale? En base A genes En base A leyes ¿Vale? Gracias a los talones Del campo de la genética Se produce en la primera mitad Del siglo XX Se produce Una nueva explicación De los mecanismos De la selección natural Postulados por Darwin En base A los números curibles ¿Vale? Las variaciones Sobre las que actúa La selección natural No son más Que pequeños cambios Producidos Por mutación En el material genético Y por los procesos De recombinación Genética Que ocurre En los organismos Que se revolucen sexualmente Esas variaciones Que observan Darwin La genética Te dice que está Porque un alelo Se cambia por otro Y porque hay procesos De recombinación Génica ¿Vale? La consecuencia de todo ello Es la colección De nuevos alelos Que se heredan Independientemente Según la segunda ley Demenden Y que por eso Cada individuo Presenta una única muestra Y aleatoria De los alelos existentes Y sobre la que actúa Ojo La selección natural Si mi combinación de alelos Hace que yo Aproveche más Los recursos de mi entorno Esta combinación de alelos Será la que sea más probable Que se transmitan Los descendientes En contra de otra combinación De alelos De otro individuo Ojo Que a lo mejor La selección natural Estás poniendo su contra ¿Si? Vale Esta teoría De selección natural Se llama Teoría sintética De la evolución Con teoría Neodarwinista ¿Vale? Y que nos dice Que la evolución orgánica Constituye una serie De transformaciones Parciales O completas E irreversibles Ojo En la composición genética De las vibraciones Basadas principalmente En interacciones Alteradas con el ambiente Consiste principalmente En radiaciones adaptativas A nuevos ambientes Ajustes a cambios ambientales Que se producen En un hábito determinado Y el origen De nuevas formas De explotar Hábitos de asistencia Estos cambios adaptativos Dan lugar ocasionalmente A una mayor complejidad En el patrón de desarrollo De las reacciones fisiológicas Y de las alteraciones Entre las poblaciones Y su ambiente Paraba, 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 paraba Perfecto Pues ya lo tenéis Venga Cerramos, vámonos A casa todo el mundo ¿Vale? ¿Teoría sintética De la evolución? Sí, muy bien Cambio, sí, muy bien ¿Cambio en dónde? ¿En material genético? ¿Qué material genético? Los genes y los alelos ¿Vale? Ojo Muy importante Ese cambio De material genético Siempre está relacionado Con el entorno En el que yo me desarrollo Porque habrá entornos Que seleccionan Un determinado par de alelos Un determinado par de genes De manera positiva Y habrá otro entorno Que seleccione otros ¿Vale? Entonces con darle Y con la selección natural Siempre tienes que poner En relación La dotación genética Con el ambiente Y con el hábitat En el que está este individuo Y os pongo yo un paso A nosotros a lo mejor Eh... Eh... Nos es más beneficioso Tener un gen Que suponga Que podamos adaptarnos Mejor a momentos de oscuridad Porque a lo mejor Tenemos X horas de noche Y a lo mejor En poblaciones Donde las horas de luz Son más grandes Les compensa a lo mejor Tener... Seleccionar un gen Que suponga una ventaja En ese ambiente ¿Lo veis? ¿Si? ¿Si? Vale Venga Que empezamos con lo complejo Que esto todo fue Una ensayo Una irrupción Mecanismos De la evolución Darwin me hablaba ¿De qué? De herencia Darwin me hablaba De que no había Dos individuos iguales Sino que entre los individuos De una determinada especie Se presentaba Cierta variabilidad Y por último Darwin me hablaba De un mecanismo Que llamaba Selección natural Que era la que se hacía Que se fuese a crear los especies ¿Si? Vale ¿Qué es eso De la variabilidad? Es el hecho De que dos individuos De la misma especie Sean semejantes Pero no exactamente iguales ¿Qué es eso De la herencia? Esa variabilidad En el primer momento Se la tengo que transmitir A los dos individuos ¿Y qué es eso De la selección natural? ¿Cómo? Esa herencia De esos determinados caracteres Los pongo ¿Vale? Eh... En función de un hábitat Las condiciones De un medioambiente Favorecen o tripulcan Es decir Seleccionan La reproducción De los organismos vivos Según sean Sus peculiaridades ¿Bien? Vamos a estudiar Vamos a estudiar Primero Esto de La herencia ¿Vale? ¿Vale? Nosotros vimos Como heredábamos De unos individuos A otros ¿Vale? O como heredábamos De padres A hijos Pero en el caso De la selección natural A mi no me llega Como estudiar Como yo le transmito Los genes A mis descendientes Yo tendré que estudiar Una especie entera ¿Vale? Y ver como se transmite Esos genes De... Dentro de esa población Para ver si efectivamente Se está produciendo Una selección natural Eso es lo que estudia Lo que se llama La genética De las poblaciones ¿Vale? Y la genética De las poblaciones Lo que hace es Estudiar La herencia Del material genético En una población ¿Vale? En concreto El conjunto De todos los alelos De la totalidad De los genes De los individuos Que componen Esa población Eso se llama Acerdo Genético ¿Sí? Y para saber Si la selección Está teniendo lugar En el material genético Que tiene una determinada población Yo tendré que estudiar Las frecuencias De los genotipos existentes En función de un gen En función de esos alelos Y la frecuencia De esos alelos ¿Qué vimos en el tema 2? Como en un gen Con dos alelos Yo tenía Tres genotipos Homocigoto dominante Etterocigótico Y homocigoto recesivo No te estreses No te estreses Que eso te lo explico yo con calma ¿Vale? ¿Vale? Yo solo vi En el tema 2 Y en el tema 3 Como se transmitía De padres a hijos Y ahora voy a tener que estudiar Ese genotipo Homocigoto dominante Homocigoto recesivo Y etterocigótico Ya no son los individuos Ya no son una familia Sino una población entera ¿Vale? Entonces para saber Si se producen cambios Pues en el tiempo natural Tendré que ver Si hay cambios En esas frecuencias De esos genotipos ¿Si? ¿Me seguís el razonamiento? ¿Alguien se ha perdido? ¿No? Vale ¿Cómo sé Si hay cambios En esas frecuencias? Pero tendré que saber ¿Cómo calcular Esas frecuencias genotípicas? ¿Vale? Si yo Os explico Frecuencias genotípicas Esas son las frecuencias relativas Que tiene cada uno De los genotipos posibles En la población Si yo tengo una población De 500 individuos Esta es mi población entera Y de esos 500 individuos Resulta que tengo 250 Que son Homocigotos dominantes 150 Que son Heterocigóticos Y 100 Que son Homocigóticos recesivos La suma Del número De individuos Que componen Cada uno De los genotipos Le dará El total De la población ¿Si? Vale Pero ¿Qué pasa Si yo lo que hago Es dividir Cada uno De estos Números De individuos Por la población total? Y ahí sí que tendré Las frecuencias Genotipas ¿Vale? ¿Cómo hallaré La frecuencia del genotipo Del homocigótico Dominante? Dividiré El número de individuos Que son De estos dominantes Por El tamaño de la población ¿Si? ¿Cómo hallaré La frecuencia del genotipo Del heterotipo Del heterotipo Número de individuos Entre población? Y como hallaré La frecuencia genotipica Del homocigótico Recesivo Número de individuos Entre población ¿Vale? Si el número de individuos Aislados De homocigóticos dominantes Heterotipo Y homocigóticos Recesivos Me daba igual a la población Y yo ahora estoy Dividiendo Cada uno de esos números Por el tamaño De la población total La suma De este Más este Más este Será que Uno ¿Lo veis? Si Entonces Si yo Os estoy hablando De frecuencias Estaré utilizando Las letras en mayúsculas ¿Vale? Si os estoy hablando De números aislados De homocigóticos De heterotipo De heterotipo Y de recesivos Estaré utilizando Letras en minúsculas Si Fijaros en esto Porque después Para las preguntas De examen Es que está complicado ¿Vale? Frecuencia Del genotipo Homocigótico Dominante Más Frecuencia Del genotipo Del genotipo Heterotipo Más Frecuencia Del genotipo Homocigótico Recesivo Siempre será igual A uno Igual que El número De individuos Cuuno genotipo Es homocigótico Dominante Más El número De individuos Que los genotipos Es heterotipóticos Más El número De individuos Que son homocigóticos Recesivos Siempre será igual Al tamaño total De la población ¿Por qué? Porque estas tres posibilidades O sea Estas son las únicas Que tengo Cuando yo estoy hablando De genotipos ¿Sí? Ojo Que la cosa se complica ¿Qué pasa si yo hablo De alelos Y lo que yo quiero estudiar Ya no son las frecuencias De los genotipos Sino son las frecuencias De los alelos Que tengo que considerar Que así como tengo Tres genotipos Alelos O variantes Solo tengo Dos El dominante Y el alelo Recesivo ¿Qué pasa En el genotipo Homocigoto Dominante? Que yo tendré Un alelo dominante ¡Ojo! Y otro alelo dominante ¿Qué pasa en el genotipo Que es homocigótico Recesivo? Que tengo Un alelo recesivo Y un alelo recesivo ¡Ojo! Pero ¿Qué pasa en el caso Del heterozigoto? Frecuencia génica Que yo tengo aquí Un alelo dominante Y un alelo recesivo De tal manera Que para saber ¿Cuál es la frecuencia Eh? De cada uno De los alelos En esta población No solo puedo irme A los que son homocigóticos No solo puedo irme A los que son Homocigóticos dominantes Homocigóticos recesivos Sino que tengo que considerar También Los que son Heterozigoticos ¿Si? Yo no estoy calculando Los alelos ¿Vale? Quiero ver El número de alelos Homocigóticos El número de alelos dominantes Ojo Si tengo 250 individuos Que son homocigóticos Dominantes Yo lo que tengo aquí Son 500 alelos dominantes Pero también tengo aquí 150 alelos dominantes ¿Por qué? Porque en los heterocigóticos Yo tengo La mitad que son alelos dominantes Y la mitad que son alelos recesivos Si quiero calcular El número de alelos recesivos Que tengo en una determinada población Tendré que multiplicar por dos La frecuencia O el número De Genotipos homocigóticos Recesivos Y sumarle El número de Heterozigoticos ¿Si? Si Seguro 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 Venga que paso No, no pasas No pasas Limpio No os preocupéis Vale, voy más dentro Nos quedó claro Cómo calcular las frecuencias génicas ¿No? Sabemos que tenemos Tres genotipos Homocigótico dominante Homocigótico recesivo Y heterocigótico ¿Vale? Si yo quiero saber Cuál es la frecuencia De un determinado genotipo En una población Lo único que tengo que coger Es el número de individuos Que hay Partido por el número De población total ¿Vale? La población total Siempre será igual A la suma de los tres Del número de individuos homocigóticos Dominante recesivos Y heterocigóticos Bien, vale, perfecto Me olvido de los genotipos Yo ahora quiero calcular alelos Porque a lo mejor La selección natural No está actuando Contra unos determinados genotipos Pero sí Contra un determinado alelo ¿Vale? Bien ¿Qué pasa ahora? Que así como yo tengo tres genotipos Alelos Para un determinado gen Tengo dos Alelo dominante Y alelo recesivo ¿Cómo se distribuyen esos alelos En los genotipos Que yo acabo de ver? ¿Vale? Para el caso del genotipo homocigótico Dominante Los dos alelos son iguales Y los dos alelos son Dominantes ¿Vale? Para el caso del genotipo homocigótico Recesivo Los dos alelos son Recesivos ¿Vale? Y los dos alelos son iguales ¿Pero qué pasa? Que yo tengo una tercera variedad De genotipos Que son los que son heterocigóticos Esos genotipos heterocigóticos Se forman por dos alelos Uno dominante Y uno recesivo De tal manera Que si yo quiero calcular La frecuencia ¿Vale? De los alelos Y de los monotipos Tendré que tener en cuenta El número de alelos Que tiene el homocigótico Dominante Y si quiero calcular el alelo dominante Tendré que tener en cuenta también El número de heterocigóticos Porque aquí hay alelos dominante Lo mismo me pasa Ojo Con lo que es la frecuencia De los alelos recesivos Tendré que tener en cuenta El número de homocigóticos recesivos Que hay aquí Ojo Pero también tendré que tener en cuenta El número de heterocigóticos Porque aquí hay alelos recesivos Y tendré que tener en cuenta La población total Pero estoy hablando Ojo ahora De población de alelos No de población de genotipos Entonces aquí tendré Dos alelos Dos alelos Dos alelos ¿Bien? Venga Entonces Entonces Si yo quiero calcular La frecuencia Del alelo Dominante Que le voy a llamar P Tendré que multiplicar Por dos El número de veces Que tengo El genotipo Dominante Porque dentro De este genotipo Dentro de estos 250 individuos Yo tengo dos alelos Dominales ¿Si? No me puedo olvidar De los heterocigóticos Que están aquí Porque también Le tengo que sumar El alelo de los heterocigóticos Porque esos Tienen un alelo binario Y tengo que dividirlo Al igual que pasaba Por los genotipos Por el tamaño De la población Total Ojo Pero aquí estoy hablando De alelos Entonces yo tendré Dos alelos En el genotipo homocibótico Dos alelos En el genotipo heterocigótico Y dos alelos En el genotipo En el genotipo homocibótico Recesivo ¿Si? Lo sumo de todos Claro ¿Qué pasa si yo lo que quiero calcular Es la frecuencia del alelo recesivo? Que tengo que hacer lo mismo Tengo que considerar El número de heterocigóticos que hay ¿Por qué? Porque dentro de esos heterocigóticos Hay un alelo recesivo ¿Bien? Y tengo que multiplicar por dos El número de individuos Que presentan El genotipo homocibótico Recesivo Porque hay dos alelos Recesivos ¿Si? Y tengo que dividirlos Por el tamaño Total De la población De alelos Que recordad Que son dos alelos Para el homocibótico dominante Dos alelos para el Torocibótico Dos alelos para el homocibótico ¿Bien? Y en base a esto Calculo Una serie De frecuencias Si yo solo tengo Dos posibles frecuencias O dos posibles variaciones Alelo dominante O alelo recesivo La suma de este y este Obligatoriamente tiene que ser Uno Ahora sí Venga Que seguimos Cálculo de la frecuencia Para el alelo dominante Cálculo de la frecuencia Para el alelo recesivo Aquí ya no estoy cogiendo El número de individuos Aquí ya estoy cogiendo La frecuencia genotípica Me da exactamente igual Bueno Puedo calcular los alelos Si me dicen Cuál es la frecuencia genotípica Del dominante Del heterocibótico Y del recesivo ¿Lo veis? Es que queda un poco de feo ¿Sabes? No lo vamos a machacar Pero lo veréis con el tiempo ¿Vale? A mi me da igual que me digan Que en una población Hay 250 individuos Homocibóticos dominantes Que me digan Que la frecuencia De los individuos Del genotipo Homocibótico dominante Para esa población Están 5 ¿Por qué? Porque yo estoy calculando Aquí también frecuencias ¿Vale? No os preocupéis Que esto ya lo tenemos Con tal tranquilidad ¿Vale? De manera genérica ¿Cuál es la fórmula Para calcular el alelo dominante? Pues aquí tenéis Dos veces La frecuencia Del genotipo dominante Más la frecuencia Del heterocibótico Más dos veces La frecuencia Del genotipo dominante Del heterocibótico Recesivo Despejo 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 La frecuencia Del genotipo dominante Y sumarle La mitad De la frecuencia Del heterocibótico De la frecuencia Del genotipo Heterocibótico ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Qué pasa? Con la frecuencia Del alelo recesivo Que para calcularla Lo único que necesitaré Será la frecuencia Del genotipo recesivo Y le sumaré La mitad de la frecuencia Del heterocibótico ¿Sí? ¿Claro? Más o menos ¿Bien? Más o menos Más o menos Más o menos Bueno, no os veo yo muy convencidos Bueno, bueno Bueno, porque nos lo tienes que enseñar Que si no vamos Bien Cuando esto ya lo teníamos Más o menos chanado Digo más o menos Por decir algo Bien, este señor de aquí Que se llama Hardy Weinberg Que nos pone la puntilla ¿Sabes? Y las demás de cortarnos Las venas Hacer así y demás Y nos dice Que en determinadas condiciones Las frecuencias génicas Y genotípicas De una a una cien Se mantienen Constantes Generación Tras generación ¿Vale? Y si se mantienen Constantes Generación Tras generación Voy a ser capaz De calcular Las frecuencias génicas A partir de las alélicas ¿Vale? ¿Cuáles son las condiciones Para que se cumpla La ley del equilibrio De Hardy Weinberg Este? Que el tamaño De la población Sea lo suficientemente grande Para evitar la variación De las frecuencias génicas Que les demostré Que todos los individuos De la población Tienen la misma probabilidad De variarse Para originar A la siguiente generación Que no se producen Movimientos de migración Y de migración Que la fertilidad De los genotipos Y que no hay mutación De un estado alélico A otro No parecen nuevos alelos A porción a los existentes Entonces Este señor me dice Que si todo esto se cumple La población Se dice que está En equilibrio Y para poder Calcular las frecuencias génicas Enélicas de una población En equilibrio No se utiliza la fórmula Que hemos visto Hasta ahora Sino que se utiliza Esta vez Donde El alelo Dominante Al cuadrado Que dará La frecuencia De homocigóticos Al cuadrado Donde Los heterocigóticos Serán el resultado De multiplicar por dos La frecuencia De la menor dominante Por la frecuencia De la menor recesiva Y donde La frecuencia De la menor recesiva Al cuadrado Será La frecuencia Del genotipo Homocigótico Represiva ¿Por qué? Porque dice Que la frecuencia De la genotípica De cada uno de estos Gigóticos Será el resultado Del producto De las frecuencias De los respectivos Os lo podría poner Más de un cuadrado Pero ¿Vale? Entonces Este señor me dice Que si las poblaciones Están en equilibrio El campo De las frecuencias génicas De las frecuencias Alélicas Cambia Y si a mi me dan La frecuencia Del anhelo dominante Voy a ser capaz De calcular Todas las frecuencias Génicas ¿Si? ¿Vale? ¿Por qué? Porque P al cuadrado Al dominante al cuadrado Se da igual a A genotipo A la frecuencia De genotipo De un fenotipo dominante Dos PQ Se da igual a la frecuencia De un heterotipo óptico Igual a la frecuencia De un heterotipo Pero yo sé Que las frecuencias Génicas Dominantes Más heterotipóticas Más recesivas Se da igual a uno Entonces P al cuadrado Más dos PQ Más cual cuadrado Siempre se da igual a uno ¿Vale? De tal manera Si yo os digo Que la frecuencia Del alelo dominante Es 0,2 Sabréis Que la frecuencia Del genotipo dominante Será 0,4 Si yo os digo Que la frecuencia Del alelo dominante Es 0,2 Y sabéis Que P Más Q Es igual a uno La frecuencia Del alelo recesivo Será 0,8 Y a partir de ahí Le podéis sacar Todas las frecuencias Anélicas Y todas las frecuencias Génicas En una población En equilibrio ¿Vale? Porque según La ley del equilibrio De tal, tal, tal Se mantiene con Hanna ¿Bien? Vale Para calcular las frecuencias Génicas En una población En equilibrio Te dice específicamente Que la población Está en equilibrio Si no te dice nada Se sobreentiende Que la población Es normal Esto pasa En una frecuencia Para el cálculo De las frecuencias En una población En equilibrio En una población Normal Yo siempre tendré Que tener ¿Vale? Un dato más Que es La frecuencia Del genotipo ¿Sí? Bueno No os preocupéis Que esto nos vamos a machacar Por activo y por pasivo O sea, esto de verdad Que os lo explico yo Con calma Hacemos 20.000 millones de repasos Si hace falta y demás Sé que es un coñazo Pero Es lo que hay Si tú quieres estudiar Cómo se transmiten Los genes en una determinada población Solo puedes hablar De frecuencias génicas De frecuencias alélicas ¿Qué pasa si las frecuencias De los homocigóticos dominantes Son muy altas? Oye, algo está pasando La selección Está haciendo que esos homocigóticos dominantes Sean los colominantes ¿Por qué? Por el aléodominante Confierran un tipo de ventaja A los individuos Pa, 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 pa ¿Qué pasa si a lo mejor En una determinada población Hay una superioridad Del heterocigótico? ¿Por qué? ¿Vale? Eso es lo que nosotros Vamos a tratar de explicar Hablando de frecuencias génicas Y frecuencias alélicas ¿Vale? De momento Para lo que es el cálculo Esto es el rollo matemático Que yo os tengo que explicar Que después os lo machacaré muy bien ¿Vale? Sigo Porque si no No me va a dar Variabilidad Ojo ¿Dónde me está diciendo La genética Que se produce esa variabilidad? En las mutaciones Habíamos visto en el tema 3 Como la mutación Era La sustitución A lo mejor De un nucleótido por otro En la doble cadena de ADN ¿Vale? Esa mutación Le puede conducir Al individuo A que tenga una serie De ventajas adaptativas Con respecto a otros Si tiene una serie De ventajas adaptativas Más probable es Que lo de los interfusos descendientes Es más probable Que ese carácter Termine siendo el pronominal Otra fuente de variabilidad Lo que se llama Los procesos de recombinación génica Que también los estudiamos ¿Qué pasa? Si yo hago aquí Intercambio de material genético Que hace que haya Una nueva combinación De alelos Pública Ese individuo Esa combinación de alelos Puede ser Expuesta a la selección natural Que en determinado momento Resulte con la cifrosa ¿Sí? Otro fenómeno Que está explicando La variabilidad La migración Migración Desde un punto de vista genético Consiste en el flujo de genes Hacia adentro O hacia afuera de esa población Imaginaros El pueblo perdido de lugo Aislado De las montañas Cubierto de nieve Cuando de repente Llega una población de chinos ¿Vale? Si se instalan ahí Pues evidentemente Hay un flujo de genes Hay un cambio Hay un intercambio de genes ¿Vale? La migración de individuos Al azar No tiene efecto Si las frecuencias heredicas De las dos poblaciones Son las mismas ¿Vale? ¿Qué pasa con los procesos De deriva génica? Que son procesos De intercambio O de cambio de material genético Debido al azar ¿Vale? Por último ¿Qué pasa si yo establezco Una nueva población A través de muy pocos individuos? Llamo a un efecto fundador Los cambios morfológicos Que se producen con mayor rapidez Que en las poblaciones grandes ¿Vale? Y solo voy a poner en esa población Los determinados caracteres Que tengan los fundadores ¿Qué es un efecto cuello de botella? Cuando consecuencia De un cambio brusco De las poblaciones ambientales La población se ve Mermada Y hace que se produzca La alteración de las frecuencias Eugénicas Una disminución Grande de la variabilidad ¿Qué pasa si ahora de repente Viene una enfermedad Aquí a esta población Y hace que se Liquiden a todos los morenos? Oye, pues hay una Gran disminución De esa variabilidad Solo que no se ve ¿Vale? ¿Sí? Vale, perfecto Todo esto Para explicar El gran paradigma De Darwin Que es La selección Natural ¿Qué os dijo yo ahora Hasta el momento? Que la selección Actuar La selección Natural Actuaba Haciendo Que unos determinados caracteres ¿Vale? Fuesen beneficiosos Para ese individuo Y que ese individuo Por tanto Tuviese mayor capacidad De transmitir esos caracteres A sus descendientes Entonces, ¿qué? Tiene que haber algún tipo De mecanismo Que me permita Medir Esa selección Natural ¿Qué pasa si, por ejemplo Estamos en esta clase? Igual Por volver por los rubios Y los morenos Y demás, ¿sabes? Para que nadie se sienta ofendido ¿Qué pasa si De esta población Que formamos esta clase? Resulta Que los morenos Tienen como media Tres hijos de descendientes ¿Vale? Y los rubios Tienen como media de descendientes Un hijo Oye, aquí la selección Está actuando De alguna manera Haciendo que los rubios Tengan menor capacidad De reproducirse Y menor capacidad De transmitir Esos genes A sus descendientes ¿Vale? Esto es una medida De selección Natural Que se llama Eficacia biológica ¿Vale? ¿Cómo viene yo La eficacia biológica De unos individuos En una población En base Al número de individuos Que Que el número de descendientes Que esos individuos Aporta ¿Vale? Y comparándolo Con los individuos Que presentan El mayor número de descendientes ¿Si? Número de descendientes Medio de un grupo Como individuos Partido Por el número de individuos Que más descendientes Tienen Aquí Disminuyendo La eficacia biológica De los individuos Tendré una medida De lo que es La selección natural ¿Si? Ejemplo El enanismo Endoplasmático ¿Vale? Esto de aquí El número de descendientes Promedios De una familia En la que uno de los progenitores Tiene enanismo endoplasmático Es De 0,25 En familias normales El número promedio De descendientes Es De 1,25 Entonces La eficacia biológica De aquellos individuos Que presentan Enanismo endoplasmático Será De 0,2 Esta eficacia biológica Me está diciendo Que esos individuos Que tienen Enanismo endoplasmático La selección Está actuando contra ellos O que presentan Un coeficiente de selección ¿Vale? Y está haciendo Que ellos No transmitan Esos genes Desde la selección Pues No es más Que 1 Menos Eficacia biológica ¿Vale? Cuando mayor Cuando mayor sea La eficacia biológica De un individuo Menos será El coeficiente De selección O menor será El efecto Que tiene la selección natural Sobre ellos ¿Si? Voy rápido Para que me dé tiempo Por explicarlo entero ¿Vale? Vale Todo esto Me permite medir ¿Vale? O tener una estimación De como puede ser Actuada la selección natural ¿Qué tipo de selección natural tengo? Porque aquí estoy hablando De individuos Que a lo mejor Presenta una enfermedad Yo os estoy diciendo De individuos morenos De individuos rubios Pero algunas características ¿Vale? En la población Se distribuye Pues por ejemplo En una curva normal Nosotros tenemos individuos Que son más o menos altos Más o menos delgados Más o menos gordos Más o menos bajos ¿Vale? Si la selección natural Actúa Eliminando A los individuos Que presentan Unas características Situadas En uno de los extremos De su distribución Fenotípica Se dice que es un tipo De selección natural Direccional De la población De individuos Que pueden ser delgados Medios o gordos Yo estoy eliminando A los que son delgados Eso es un tipo De selección natural Direccional ¿Qué estaré haciendo? Aumentando La media De peso De la población Hacia arriba Hacia alta ¿Lo veis? Si estoy eliminando Los dos extremos Fenotípicos Estoy hablando De una selección natural Que es estabilizadora Porque está fomentando Aquellas características Que son intermedias Que son medias ¿Vale? Al revés Si yo estoy eliminando A los que tienen Las características medias Estoy hablando De una selección natural Disruptiva Actúo a favor De los individuos De los extremos De la distribución Fenotípica de una población Y en contra de los individuos Como fenotipo intermedio Esta media de la población Y esta media de la población Ojo Será parecida Porque aquí tengo Extremos Y aquí solo tengo Los medios ¿Bien? La selección sexual Será cualquier desviación Del apareamiento Aleatorio Entre los individuos De la población Y seleccionará Aquellas características Que le confieren Una ventaja Al individuo Con respecto al apareamiento Como en el caso De los pagos reales Hasta todos los lumes Más vistosos etc. ¿Qué pasa si se produce Un cambio En las frecuencias Génicas Y en las frecuencias anélicas Que es lo que vemos ahora Por mutación Que hace que ese alelo ¿Vale? Que de repente muta Y de repente Está sobre representado En la población Eso se llama Polimorfismo ¿Vale? ¿Qué pasa si yo De repente Tengo una mutación Del material genético Y hace que el alelo A Sea por ejemplo Tenga una ventaja Para el apareamiento De la persona Que hace que Se transmita Los genes De repente De repente llega un momento En el que ese alelo A Está sobre representado En detrimento De otros alelos Se dice que ese alelo Presenta un polimorfismo Que puede ser transitorio ¿Vale? Hasta que se implate Completamente en esa población O que pueda ser Permanente Debido a la acción directa De la selección natural Porque a lo mejor Ese alelo Presenta algún tipo De ventaja Ejemplos La superioridad Del telociboto Y la selección natural Dependiente De la frecuencia ¿Vale? ¿Qué pasa con la superioridad Del telocibótico Y la selección natural Dependiente De la frecuencia? Que me explican Cómo Determinados Alelos ¿Vale? Cuyo porcentaje No sería esperado Dentro de la población Se mantienen ¿Será por qué? Porque le conviene Una ventaja adaptativa A ese individuo En el caso De la superioridad Del telocibótico La selección natural Actúa Contra ambos Homocibóticos Aumentando la eficacia Biológica De los heterocibóticos Ejemplo La anemia Parciforme Y la maralia ¿Vale? ¿Qué pasa en el caso De la selección natural Dependiente De la frecuencia? Que la frecuencia Que tenga un determinado Un tipo En una población Puede incidir Sobre su eficacia biológica Por ejemplo Atractivo En los rasgos exóticos Para una población occidental O en el caso De las poblaciones orientales El atractivo De los hombres Con pelorizado Con los rasgos De las moscas O la relación De probadores ¿Vale? ¿Qué pasa en estos casos? Que la selección natural Está favoreciendo Aquellos alelos Cuya Cuya porcentaje Es más bajo ¿Lo entendemos? O sea Que yo Un poco acelerado ¿No? ¿Lo entendéis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ejemplo Con las asiáticas? Que para las asiáticas Que todas tienen El pelo liso Que nunca vieron Un pelo rizado Y demás y tal Resulta más atractivo A una persona Que tenga un pelo rizado ¿Vale? Pues ese anhelo De pelo rizado Que presenta Una selección natural Que tiene una frecuencia La frecuencia Que tenga un determinado Fenotipo En la población Incide sobre su eficacia De la población Se lo rifa ¿Lo entendéis? ¿Qué pasa con la superioridad Del heterocigótico? Que hay en determinados casos Donde la combinación Del heterocigoto Y el hábitat Le confiere Una ventaja adaptativa A esto Y después El caso De la anemia falciforme Y la malaria Sabéis que la malaria Ataca Los glóbulos rojos Los glóbulos rojos Sanos ¿Sí? Y la anemia falciforme Es un tipo De enfermedad Producida por un alelo El alelo de la anemia falciforme ¿Qué pasa si los dos alelos Están afectados? Bien De anemia falciforme Que el individuo Que se forma Es un individuo Que no llega a tener Madurez sexual ¿Qué pasa si los dos alelos Están sanos? Que es un individuo Que presenta Los glóbulos rojos sanos Y no tiene ningún problema ¿Vale? ¿Qué pasa con esos individuos Que presentan Los glóbulos rojos sanos En poblaciones O en hábitats Donde hay malaria? Que es mayor probable Que contagien esa malaria Y que contaminen Esos glóbulos rojos Y que mueran En esos casos Los heterocigotos Los heterocigotos Presentan una ventaja adaptativa ¿Por qué? Porque presentan Uno de los alelos Para la anemia falciforme ¿Vale? Los glóbulos rojos Están enfermos Pero no lo suficientemente Enfermos Como para que le impidan El desarrollo Llegan a ser adultos Se reproducen, etc. Y demás Y la enfermedad De esos glóbulos rojos Los Les impide contraer La malaria Entonces En ese caso El heterocigotos Presentan una ventaja adaptativa En ese hábitat Al concreto En lo que se produce la malaria ¿Sí? Todo esto Cura finalidad Es explicar La formación De las distintas Espes ¿Vale? Que tenemos En nuestro mundo mundial Dos formas Por las que las especies Evolucionan De una a otra O se O O se crean Una a partir de la otra Lo que se llama Anagénesis O evolución Genfilética Genfilética Poblaciones que se transforman Paolativamente Y que ya no pueden considerarse Pertenecientes A una especie De la población original La avestruz En un determinado momento Subtuvo su antecedente En un dinosaurio Este dinosaurio Ya no existe ¿Por qué? Porque evolucionó La acción avestruz ¿Vale? Hay una transformación De una línea evolutiva ¿Vale? ¿Qué pasa en el aclaro Génesis? ¡Ah! Bueno, sigo aquí Que pasa en el aclaro Que pasa en el aclaro Que pasa en el aclaro Ya no es Como yo Comprueño